Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Mi hermano Víctor Pinales. Estás en el aire, Víctor, ¿eh? Ay, Víctor. Ay, Víctor. ¿Cómo tú estás? Yo estoy en un programa. Digo, ya se terminó. No, no, no. ¿Cómo está todo? No importa, Víctor. Tú sabes que estoy promocionando tu nuevo proyecto. De hecho, mañana voy a poner un poco de la promo tuya. Pero cuéntale a la gente qué tú traes. Qué trae Karina, qué trae Gilbert y qué trae Charlie Mosquea. Dale. Pero yo no, yo estoy en expectativa todavía. Pero usted lanzó una promo, usted lanzó una promoción, Víctor Pinales. Saluda a tu gente, ¿eh? Un saludo especial para todas, no, para tu gente, para la gente tuya de tu programa. Van a ser tuyas, van a ser tuyas porque te van a apoyar. Dios te oiga, Dios te oiga, tú sabes que el afecto y el buen y el buen trato y el cariño hace que la gente siga uno. Así que a tu gente de buena voluntad, yo les pido que cuando nosotros salgamos al aire, porque nos acompañen también, que nos acompañen en ese proyecto. No, no, sí, 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 sigue, sigue. Disculpa. No, pronto, no sé, no estamos seguros si vamos a salir ahora en diciembre, porque en esta fecha la gente está allá en fiesta, en celebración y lo que estamos lanzando las expectativas. Y luego vamos a decir todo como es, el nombre, el lugar por donde vamos a salir. O sea que estamos trabajando eso por ahora. Pero, Víctor, debe de aprovechar que la gente va a estar de vacaciones y va a tener mucho, mucho tiempo el celular en la mano y aprovechar y lanzar uno o dos contenidos, por lo menos la última semana del año, Víctor. Sí, 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 lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sí, sigue, sigue. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que el plan es iniciar con el año, ¿entiendes? Ok, entonces, reiterale a la gente cuáles son los integrantes de tu programa. Bueno, están ahí conmigo Gilbert Guzmán, el periodista de Tremicro, Gilbert Guzmán. Muy bueno. Un tremendo comunicador y periodista. Está Karina Pérez, la morena de la opción, Metrella. Está el compositor y cantante Charly Mosquea. Sí, una estrella también. Y está Hades Rosado. Ah, una mamazota. Una morena, una mamazota preciosa, linda. ¿Viste qué sarcasmo el mío? Una estrella, una estrella, una mamazota. Sí, sí, así es. Y bueno, y yo estaré ahí para moderar, para moderar, soltarlo a ellos. Yo sé que eso va a ser un palo, Víctor. De verdad que te felicito por la iniciativa de hacerlo. Yo te vivía punchando mucho. Tú, 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 tú eres, tú eres el de la iniciativa. Sí, te fuiste. Víctor, te fuiste. La señal. No, 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 estoy aquí. Ah, sigue, sigue. No, estoy aquí. Sí, yo fui. Digo que el culpable de que yo me pusiera en eso. Tú fuiste que me, 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 me punchaste para que yo le diera, me metiera mano en eso. Así que tú eres, tú eres el responsable de esto. Yo lo sé, yo lo sé. Además, yo sé que eso va a tener éxito. Primero, por tu calidad como ser humano. Y segundo, como profesional. Eso no tiene por dónde fijar. De hecho, te voy a dar el nombre. Ponle pura candela con Víctor Pinales. No, ya, ya tenemos el nombre. Ya tenemos el nombre, ya lo tenemos. Ya, nada. Ya tenemos el nombre. Nada, espero tenerte por aquí ya cuando estés en el aire para que promociones tu plata. Claro. Y la gente, yo estoy seguro, Víctor, eso va a salir pegado. Olvídate de eso. Sí, Dios quiere. Si Dios quiere, así será. Amén. Muchas gracias, hermano. Víctor, un abrazo. Te quiero. Bueno, chévere. Igual, igual, hermano. Buenas noches. Igual, de vez en cuando te apoyaré. Tú sabes que voy a ir allá. De vez en cuando. Sí, claro, claro. Obligatoriamente. Tú eres responsable de eso. Un abrazo, Víctor. Te quiero, hermano mío. Ok, hermano. Gracias, gracias por tu apoyo. Siempre. Buenas noches, la gente. Siempre hay, señores. Ahí estuvimos a Víctor Pinales, ¿eh? De lo mío, mío, mío personal. Miren, yo soy tan malo, pero tan, 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 tan malo, que yo le he dicho a una serie de compañeros que tienen que hacer el crossover, que tienen que ir a las redes a hacer contenido, contenido serio, contenido bueno. Y qué bueno, de verdad, que Víctor Pinales me ha hecho caso y ya pronto viene. Yo sé que eso va a ser bueno, señores. Eso va a ser bueno. Miren quién llegó ahí. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.